5 minutos sobre las 11 en punto que tal como llevan esta mañana de lunes lunes 30 de septiembre le decimos adiós a este mes que se nos va mañana estrenamos mes octubre 1 de octubre aún coleando el veranillo de San Miguel con muy buenas temperaturas pero desde el miércoles en adelante quizá la cosa cambie así que ojo que está entrando un frente ya por Galicia y por el norte bajarán las temperaturas como es propio también de esta época así que nos vamos a ir habituando al fresquito del otoño segoviano siempre fresquito fresquete llama en lo equis pero frío desde luego que no vamos a disfrutar de la buena música de las buenas voces en los próximos minutos nos vamos a ir hasta la asociación segospels tú que radio escuchas nos hemos metido de lleno en uno de los ensayos de segospel de la asociación segospel segovia y vamos a interrumpir ese ensayo para saludar precisamente a jaime castillo que es presidente de la asociación y uno de los integrantes de este grupo buenos días y bienvenido a vive segovia jaime cómo estás buenos días alberto buenos días a los amigos oyentes de vive la radio bueno lo decía una mañana fresquita el granillo pues pasando lo de lo mejor pasando la de lo mejor pues si me ha sorprendido al igual que es posible que a los amigos oyentes con ese comparte de uno de los muchos ensayos que hemos tenido en segospel la verdad es que da gusto oíros da gusto veros somos los hemos visto y escuchado en muchas actuaciones en escenarios fabulosos históricos en iglesias de nuestro territorio pero seguimos queriendo dar visibilidad a esta asociación que trabaja con el arte precisamente y más cuando nos proponéis en estos días incorporarnos a este arte que a mí me parece complicado pero no sé si poquito a poco se puede empezar desde cero con esto del gospel bueno te cuento alberto para animarte y animar a los amigos que tengan el bien de incorporarse a nuestra asociación que yo no sabía no tenía ni idea de lo que era el gospel cuando me incorporé en 2018 y que tuve que abandonar a los meses porque me mudé para un pueblo de segovia y bueno en mi retorno en 2022 pues ya creo que me he acoplado un poco a segospel a las voces a las directrices del maestro moriles quien pues es parte fundamental sumamente importante de ese goce al igual que los son los los compis los compañeros de de este grupo que más que grupo menos somos una una familia completa familia completa cuando hablamos de de gospel siempre se nos va la imaginación o la mente se nos va a películas norteamericanas a interpretaciones dentro de iglesias a esa gente de color que tiene esas voces maravillosas y ese ritmo casi por natural como podríamos definirlo para alguien que no sepa de que estamos hablando del gospel bueno el gospel nace en en mil seiscientos y tantos mil seiscientos diecinueve este de la población africana la población negra que como todos sabemos pues que fueron llevadas desde el continente africano a norteamérica por esclavistas y el gospel nace como una necesidad de comunicarse entre ellos en claves y bueno y la parte religiosa también entonces nosotros para para mucha gente que no está muy metida en la música se preguntará pero qué es esto bueno vamos a definirlo como una música religiosa este bueno que todas las todos lo la disfrutamos cuando la la cantamos y por supuesto ustedes cuando cuando lo la escuchan pero mira es que mira es que mola escucharla y más mola cantarla es una pasada sí sí que sí que sí que mola escucharla así que gusta y además si imprime mucho mucho ritmo podríamos decir que es música es un coro sería música coral música a capela aunque a veces tiene acompañamiento no instrumental sí sí tiene acompañamiento tiene acompañamiento aunque hay algunas que bueno por por la naturaleza de las voces pues ellos mismos se acompañan con las distintas voces allí que existen te digo que yo quisiera tener una pizca de la voz de unas personas de estas de color que uff como mola bueno tú tienes quienes nos están escuchando los oyentes de vive radio segovia lo están comprobando tienes una gran voz hay que tener una voz muy potente o todas las voces van con distintos matices caben en un grupo coral de gospel para para cada uno hacer su trabajo si mira caben todas las voces todas las voces van a caber allí en en ese gospel porque nosotros no no estamos mirando religión raza credos nada todo aquel que le guste el canto pues se puede acercar a donde nosotros ensayamos que es en el centro cultural el carmen en la calle del pintura herrera número 3 allí que y precisamente el objetivo que lo aprovecho alberto y la oportunidad que me está dando para promocionar para invitar a los amigos que quieran incorporarse nosotros somos una asociación sin fines de lucro cuando empezamos la conversación decías que pues que habías escuchado presenciado las actuaciones de ese gospel en algunos sitios pues y a nosotros nos encanta pues hacerlo claro que sí y además os podemos seguir por por youtube que me consta que vais colgando algunos vídeos y son realmente fabulosos da da gusto escucharlos pero vamos a pensar que quienes nos están escuchando se van a acercar hasta vuestro lugar de ensayo para conocerlos para veros para para comprobar si finalmente se animan o no tendrán que aprender de alguna manera vosotros impartís cursos o no te repito alberto que yo no tenía ni idea de lo que era ese gospel entonces claro cuando entro allí recuerdo la primera vez que que conocía morir y les el maestro morir y les el director actual de del coro y le dije maestro este yo soy Jaime y quisiera ver si usted tiene tiempo de hacerme una prueba el hombre me dio me dio por la espalda un saludito y me dijo tú cantas hombre y claro me hace gracia porque yo así como sabe este hombre que yo canto bueno me incorporé yo no tenía idea entonces esa canción que con la cual empezaste Justin Closer Walk yo no sabía ni qué era cómo se canta y claro yo le veía los movimientos de los labios a los compañeros escuchaba aquí la música y recuerdo que Miguel chico que ya no está un compañero saludo Miguel me dijo tú escucha escucha anda repitiendo anda repitiendo bueno y luego claro uno se preocupa en buscarla lo que es la pronunciación buena del inglés y pues así uno se va acoplando pero lo que mola es meterse ahí en la música te metes en la música pero también tenemos que anunciar que próximamente en esta semana empezáis un curso de gospel no el sí el sábado el sábado el sábado a las 6 de la tarde a las 18 horas son dos horas que tenemos que a nosotros se nos pasa volando nos tenemos que inscribir en algún sitio tenemos que pasarnos primero por ahí vamos directamente pasan por allá directamente allí donde nosotros ensayamos que todos son bienvenidos todos 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 son bienvenidos allá a la asociación y claro y nos alegraría mira nos va a llenar de satisfacción si llegan 100 personas que quieran integrar a ese gospel hay algún límite en los grupos de gospel igual que en los coros puede haberlo los coros tradicionales de número me refiero de componentes de componentes no yo vi el coro de Madrid creo que tiene 58 no recuerdo los vi y en el en el en el juan bravo el año pasado con una presentación mira que nos impusieron a bailar a todos y claro nosotros acá somos 30 25 30 porque algunas personas no pueden asistir todas las semanas algunos que trabajan por turnos y otros son enfermeros enfermeras de médicos bueno cada quien tiene su trabajo su profesión allí y a veces que no va yo bueno gracias a dios que voy todos los sábados y bueno mira yo estoy ansioso es como cuando el niño tiene va a regresar al cole así estoy emocionado estoy esperando con ansias de verdad el sábado y el sábado este es próximo sábado 5 próximo sábado oye Alberto y te gusta el canto bueno yo canto fatal tengo que decirlo mira que me dedico a esto a esto de la voz hablar lo que quieras pero cantar desde muy pequeño me han dicho en casa que cantaba fatal es algo que he heredado de mi padre que el hombre tampoco cantaba nada bien pero hace intención de cantar yo creo que todo es trabajarlo y si nos ponemos igual sacamos algo sacamos bueno alberto te cuento que que nadie lo sepa pero que yo tampoco canto pero no digas eso que eres el presidente de la asociación yo me meto allí entre todos pero yo no sé bueno pues igual así igual así yo también cantaría no supongo que hay que perder el miedo el miedo a desafinar si lo primero no hay que hay que meterse allí mira yo quiero darle un aplauso de verdad de pie a todo al maestro moriles a todos mis compañeros a que somos pocos pocos hombres no somos como cinco este y a las chicas las chicas siempre ganan y bueno esas voces que yo digo bueno ellas son algunas tienen unas voces de esas profundas de como bueno mejor que guppy golfer y entonces bueno yo cuando las escucho de verdad que mira yo me traslado allí bueno pues es una pasada escuchar a estas chicas es toda una experiencia para mis compañeras sí ha citado contamos contra asistencia alberto bueno lo intentaremos voy a ver si pierdo ese miedo esa vergüenza no para que te incorporas y ya está para para incorporar nuevas nuevas voces masculinas ha citado en varias ocasiones en nuestra conversación al maestro moriles por supuesto tiene que ser una dificultad grande también manejar tantas voces quizá tantas voces diferentes y también acoplar a aquellos que se animen o nos animemos a entrar en un coro como este de nuevas acoplar al grupo no tiene que ser complicado y bueno moriles yo le conocí en el grupo les quiero contar un poquitico de previamente lo que es la historia de ese cóctel está este grupo fue fundado por si pronuncio mal el nombre de este camerunés un maestro del canto músico pakar el cani él llegó aquí a segovia en ese año 2011 y venía con un programa de ayuda a las personas más desfavorecidas y bueno y fundó ese gospel luego tuvo que marcharse a camerún y quienes quieran escucharlo él él está por youtube él participó en la en la voz de de áfrica creo y ha ganado pues y el hombre tiene una voz privilegiada y bueno luego tomó las riendas el maestro moriles pero bueno moriles una pasada con como como disfruta dirigiéndonos allí igual que cada uno aprendemos desde el compañero porque somos un grupo empecé diciendo que somos como una familia allí pues que estamos siempre unidos y bueno el que el que no cantan que tiene la timidez pues poco a poco se va integrando pues y cuando estamos en pleno en pleno ensayo parece una fiesta para nosotros oye la última actuación que tuvimos dime el verdad no 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 quiero interrumpirte dime la última actuación que la lo que pasa es que a mí me decían cuando estaba niño que cuando era un chaval que yo hablaba más que un radio prestado entonces y por eso me fui por al rama tuya contaba que la última actuación fue en este hospital creo que de la misericordia el que está aquí cerca de la granja pues y la pasamos muy bien la pasamos muy bien hacemos actuaciones donde nos pide la gente pues y allí estamos nosotros sin fines de lucro pues y nos encanta que nos inviten que decías tú lo de cuando eras pequeño a mí me pasaba igual no te preocupes que a mí constantemente mi infancia era cállate pesado deja de hablar ya entonces mira al final uno se dedica a lo que le nace del corazón así que a disfrutar oye quería preguntarte por por la el perfil de edades quiere decir los la gente joven no te voy a hablar de de niños evidentemente que no tienen la voz formada siempre pensamos en el en el gospel con voces graves potentes voces como la tuya pero pero hay gente joven que se añade no sé chavales 18 20 años o pretendéis bueno en el pasado yo he visto y creo que estuvieron ahí algunos algunas personas jóvenes y claro también hay hay chicas deben estar por ahí en 25 años de allí no pasan bueno no no pero si se pueden integrar se pueden integrar de hecho en la en la en la presentación que tuvimos allí en el hospital de la misericordia y hubo una chica estudiante que estaba en estaban todavía en el instituto en la universidad y estaba en las prácticas y yo sentía cuando me tocó cantar sentía que por allá alguien me contestaba pues una chica luego cuando fuimos a la recepción compartir con todo con toda la gente de ti se acerca y me dice o sea empezó a tararear allí la canción de elvis amazing grace y luego la cantamos entre los dos minutos y esa chica tiene una voz que si me estás escuchando mi amiga pues otra vez la invitación y hay gente que que tiene que por naturaleza le sale muy natural en la voz pues y que de pronto por tiempo por cuestiones de 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 miedo escénico pues no se acerca pero esta es la oportunidad yo cuando voy a cantar cierro los ojos y así pues imagino que nadie me está viendo hoy estamos hablando de las voces pero en el gospel no sé si es correcto decir se baila se baila te decía que sí 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 hombre ahí bailamos como como por ejemplo todas las canciones son propicia no pero está happy day que la canta esta chica araceli araceli tiene una voz bueno pues que 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 enamora al igual que al igual que la otra chica que se me va el nombre tuyo este bueno todita pero por ejemplo happy day no sé si ha logrado encontrar por ahí un ensayo de esta chica mira como este como molado oh happy day oh happy day y mire esa es una goza de la gente yo yo me la gozo para yo yo lo disfruto al igual que toditos y creo que no te contesté muy bien la pregunta que me que me realizaste respecto a voces pues no te preguntaba pero si si me has contestado te preguntaba que estamos hablando de voces pero yo te decía pero también se baila quiero decir uno puede tener una voz maravillosa pero ser absolutamente arrítmico y entonces no en el grupo haber todo cuenta también hay una estética del gospel entiendo no sí 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 claro el hecho de darle a las manos palmadas de los pitos todo eso tiene que ir con un ritmo pero se aprende se aprende mira persona más sorda que yo pues pero y ahí trato de de integrarme pues así que bueno este a mí me encanta hablar mucho alberto pues mucho sin hacer radio y y bueno has hecho a radio en alguna ocasión o no bueno yo en yo soy de venezuela así y tuve viviendo casi toda mi vida en venezuela pues hice hice radio hice radio por unos días bueno y disfrutando que tenía 18 años disfrutando lo supongo no uf mira es una pasada lo echas de menos lo echas de menos sí 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 de hecho mira este yo tengo siete años acá y cuando llegué pensé que iba a ser radio también y resulta que bueno uno tiene su acento muy marcado muy latino muy hispano pues y y no ha calado no ha calado bien sin embargo pues yo yo sigo grabando para mi país así sigo grabando sí pero fíjate para que ya entrando un poquitín allí desviándome de lo que es la génesis del de que era la entrevista respecto a ese gospel pero mira me encuentro cuando grabo alguna publicidad para mi país la última fue recuerdo yo soy de barquisimeto del centro de venezuela y entonces me piden una una publicidad que decía este almacenes x no situado en el pleno corazón de barquisimeto en el centro y yo se lo pronuncio así y entonces me la regresan y me dice mira español este estás hablando muy español este así entonces claro yo me he hecho una risa y entonces pero cuando bueno he grabado una que otra publicidad por acá me dice pronuncia la c y la zeta no es me dice no es barcelona es barcelona y yo pues zaragoza y bueno y poco a poco he ido entonces debo tener un cuidado un sumo cuidado en en cuanto a cuando grabo para para américa que cuando grabo una que otra cuña aquí que no son muchas sobra sobra que yo te lo diga pero tienes una voz maravillosa desde luego un acento muy agradable tenéis un acento que invita a la conversación desde luego y se te nota que no porque hables mucho cuidado lo que te voy a decir es en positivo se te nota que te gusta conversar y eso es muy importante nosotros aquí en vive radio segovia presumimos mucho de tener tiempo en las entrevistas para conversar con nuestros invitados bueno y yo creo que esa es la mejor forma de de comunicar verdad sí exacto es más pudiera revendo esta idea a los directivos no este pudiéramos hacer un programa matutino si tuviera tiempo un conversatorio de distintos temas pero sería eso eso costa muchísimo bueno mira sabes lo que me gustaría y eso ya te lo dejo aquí a bote pronto que te incorporarás algún viernes sé que trabajas y va a ser complicado si nosotros tenemos una tertulia los jueves y los viernes los jueves hacemos una tertulia de de jóvenes se llama vive tu futuro con jóvenes segovian segovianas y los viernes pues hacemos una tertulia yo digo que son participantes son segovianos y segovianas de corazón o de nacimiento da lo mismo tú lo eres seguro estoy seguro después de siete años de corazón con experiencia no digo con muchos años sino con experiencia es decir de mi quinta para adelante a partir de los cincuenta y mucho más allá algún viernes que tú puedas te incorporas y charlamos sobre temas de actualidad de venezuela precisamente y por desgracia por asuntos que ya conocemos todos hemos hablado en más de una ocasión y estaría muy bien que te pudieras incorporar sería un gusto charlar aquí muchas gracias alberto muchas gracias a mi colega que está allí que no me acuerdo de su nombre pues que hemos conversado este mucho en algunas ocasiones por allí y pues ya la gente de 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 la ocho también agradecido hace poco me concedieron una entrevista antes de las elecciones del país país y la pasé muy bien con ellos tienes tiene mucha familia allí todavía sí tengo la mayoría de de la familia pues está allí y tú sabes que no siempre tiene que estar muy cuidadoso en cuanto a lo que va a decir porque lo que tú escuchas lo que tú ves a través de los medios de por las redes pues no es mentira todo eso pues y a veces a veces que se quedan cortos hay que ser prudentes también por quienes tienes allí hay que ser prudentes bueno pues invitado quedas cuando quieras venir a charlar de unos y otros asuntos decías tú la génesis de esta entrevista queríamos conocerse gospel y conocer ese curso quiero que nos dejes esa invitación de nuevo para el próximo día 5 aquí en segovia sí sí bueno la invitación para todos nuestros amigos que nos están escuchando lo que les gusta el canto les gusta cantar no importa si usted canta nada más cuando se está duchando allí no importa acérquese a la calle del pintor herrera 3 este sábado a las 18 horas a las 6 de la tarde le vamos a recibir le vamos a recibir allí va a bueno a extasiarse con estas voces de la chica de nuestros compis también que están allí pues y y bueno y la ejecución la dirección del maestro moriles jaime castillo presidente de ese gospel de esta asociación se gospel en segovia y miembro de la del grupo desde luego una de esas magníficas voces que nos hacen disfrutar jaime ha sido todo un placer charlar contigo muchísimas gracias gracias a ti alberto y a ustedes amigos oyentes pásenla bien y vive tu radio aquí seguiremos viviendo la radio con muchos muchos asuntos hemos querido hablar precisamente de este curso que el próximo sábado tiene la ocasión de incorporarse a él y de aprender como no a cantar de aprender a disfrutar con grandes amigos y grandes voces no hay nada no hay nada no hay nada Consider all the worlds thy hands have made I see the stars I hear the roof under By power throughout The universe displayed When Christ shall come With sorrow and admiration And take me home What joy shall fill my heart Then I shall bow In humble adoration And there proclaim My God, how great the world Then sings my song My Savior God To thee How great thou art How great thou art How great thou art Then sings my song How great thou art How great thou art Tsk, 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 t